Tanto el ejército ruso y ucraniano se parecen poco a lo que eran hace dos años, y ambos contendientes han sabido adaptarse a las exigencias de una guerra de intensidad en condiciones contemporáneas, y que el mundo no vivía desde la segunda guerra mundial. Y frente a lo que muchos esperaban a finales de febrero de 2022, Rusia ha corregido sus errores y en este momento se encuentra en mejor situación que Ucrania y sus aliados. Aunque el frente de Dónex ya ha empezado a estabilizarse luego de las consecuencias de la queda de Adipka, los combates siguen siendo bastante duros. Los ucranianos siguen enfrentando serios problemas, especialmente con la reanudación de las operaciones rusas en el norte de Loblas de Kharkov. La moral está por el piso, y cada vez más personas se niegan a combatir mientras que envían duros mensajes desde el frente. Por ejemplo, un soldo ucraniano al borde del llanto manda un mensaje a su madre. A este video se suman decenas, por no decir cientos, de otros videos de reclutadores golpeando, empujando e insultando a ciudadanos ucranianos que se niegan a ir al frente. Si esto nos hace pensar que las buenas noticias son para el bando ucraniano, la verdad es que estamos completamente desconectados de la realidad. Y en este panorama, en las últimas semanas, Rusia ha empujado Ucrania de las grandes ciudades del sur de Loblas de Dónex, como su capital, Dónex, y la misma ciudad de Adipka. Dos ciudades que ahora son libres de los antaño constantes bombardeos ucranianos. El portavoz del grupo de fuerzas ucranianas Korytsia, el teniente coronel Nassar Voloshin, declaró el 9 de mayo que el número de enfrentamientos de combate aumentó significativamente, de 84 el 8 de mayo a 146 el 9 de mayo, y señaló que la mayoría de los combates ocurrieron en el área de responsabilidad del grupo Korytsia. El área es desde Loblas de Kharkiv hasta la zona fronteriza de Loblas de Dónex a Porilla. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también informó que la tasa de ataques rusos aumentó un 17% entre marzo y abril de 2024, y que más del 75% de los ataques terrestres reportados tuvieron lugar en direcciones de Chasivyar, Adipka y Marinka. Esto es particularmente grave para Ucrania, ya que ciudades como Adipka, Marinka y demás eran importantes pivotes que las fuerzas ucranianas podrían haber usado para avanzar sobre las repúblicas de Dónex y Lugansk, esto con el objetivo de recuperar el territorio perdido ante Rusia. Ahora, si Ucrania quiere cumplir su objetivo político, debe nuevamente de tomar estas ciudades. Para Rusia, por el contrario, es bastante ventajoso, ya que parece ser que está dando forma al campo de batalla, ya creado entre dos o tres salientes que posiblemente funjan como punto de apoyo para una futura ofensiva. Una se da en el eje de Bakhmut, Chapsillar, y la otra en dirección a Cheretine, a la oeste de Adipka, y la última en Marinka, al suroeste de la ciudad de Dónex. Pero aquí entra otro problema, pues Rusia lanzó una serie de esfuerzos limitados en la zona de Kharkov, una al norte de la ciudad de Kharkiv, en dirección a Lipsi, y otra al noreste de la ciudad de Kharkiv, cerca de Bochang. Sin embargo, en nuestro caso particular, consideramos que Rusia se encuentra como en su estrategia de desgaste, y, por lo tal, el lanzar una ofensiva masiva resulta poco probable. Aún así, muchos piensan que Kharkov es precisamente el lugar donde se está dando esta ofensiva. Sin embargo, a nuestro parecer, esto tiene otra razón de ser. Rusia ya había concentrado una gran cantidad de tropas en la frontera, entre Sumy y Kharkov, lo que premeritaba algún movimiento ruso que muchos predijimos, y que a la final se terminó dando. Pues, diferentes medios informaron que, en un solo día, las fuerzas rusas se apoderaron de Eslecha, Krasne, Pilna y Boerizipka, todos al norte y al oeste de Lipsi, así como Selene, Oijertseve y Hatipse, ambas al oeste de Bochang. Esto les permitió a los rusos establecer un punto de apoyo en área a 5 kilómetros de profundidad y 10 kilómetros de ancho, y ha tomado varios prisioneros. Esta tarea está siendo llevada a cabo por el Grupo N, o Agrupamiento de Fuerzas del Norte, quien se encuentra a lo largo de la frontera norte de Ucrania con los olas de Bryansk, Kursk y Belgorod, y, según se informa, han concentrado entre 35.000 y 50.000 efectivos en la zona. Este grupo, según algunos, puede llegar a ser comandado en un futuro por el general Sergei Surovikin, el general Margedon, quien recientemente ha sido visto en un avión en camino a Moscú. Surovikin había desaparecido del mapa por varios meses, y se revivió en África en distintas ocasiones, posiblemente exiliado a causa de su cercanía a Prigochin, en el levantamiento de algunas unidades de la PMC Wagner en Rusia. Muy poco se supo de él o de su misión en el continente africano, y algunos aseguran que se han involucrado en las actividades de Rusia en África, en donde la tensión aumentó hasta el punto de que tropas rusas ingresó una base estadounidense en Íger. Sea como sea, ahora va camino a Moscú, y posiblemente sea una figura central en el futuro, especialmente como un medio para poner más presión a los ucranianos, especialmente en maniobras de distracción, como en Kharkov, donde nosotros consideramos que Rusia está maquetando una jugada para que los ucranianos se traigan tropas y otros recursos del frente, especialmente del sur de Donex. Y es que, observando los acontecimientos actuales, las operaciones en Kharkov parecen desempeñar un papel de apoyo para tensarlo más allá del este en el Donbass, y es probable que las fuerzas rusas aprovechen este punto de apoyo táctico para intensificar sus operaciones ofensivas con el objetivo de hacer proceder a las fuerzas ucranianas de la frontera con el Obras de Belgorod, y así poner la ciudad de Kharkov al alcance de la artillería, lo que, en combinación con continuos ataques con bombas planeadoras y misiles, probablemente tendría como objetivo establecer las condiciones para un esfuerzo ofensivo mayor contra la ciudad de Kharkov en una fecha posterior. Sin embargo, por ahora, el principal objetivo ruso es crear una zona de amortiguación en la frontera con Ucrania con una profundidad de 10 kilómetros, lo cual, según nosotros, tiene como objetivo estén el esfuerzo ucraniano y evitar que sus fuerzas se organicen en el retaguarda del Donbass. Por ejemplo, las operaciones rusas cerca de Bobchang pueden intentar atraer a las unidades ucranianas defensoras del área a norte de la ciudad de Kharkov, al otro lado del río Sibersky-Donetsk, y al embalse de Pechinipsky, o pueden intentar alejar los elementos ucranianos que actualmente se defienden en las ofensivas rusas en el área de Khupyansk, lo que podría permitir que las fuerzas rusas presiden en el retaguarda operativa de fuerzas ucranianas que defienden dirección a Khupyansk. Además, unidades como la centuagésima y décima brigada, que están en proceso de acondicionamiento, se verán obligadas a entrar en combate sin el equipo necesario y sin tiempo de descanso, menos que la ayuda estadounidense se dispersará a lo largo de un nuevo frente más amplio, lo que resultará en una menor efectividad estratégica en general. Lo mismo sucederá con unidades tales como la vigésima quinta brigada transportada separada, que de hace mucho tiempo no está desplegada en ningún lugar, sufrió graves daños en dirección a Artemux Kremensk. La respuesta a estas incógnitas nos la dará el futuro, pero lo cierto es que ahora, en estos precisos momentos, es Donex el lugar donde hemos visto el principal empuje ruso. Es cierto que en otros sectores como Lugansk y Kharkov ha habido algunos avances. Por ejemplo, después de meses de estancamiento, el primer ejército de tanques consolidó las alejas de Kislopka y Kotearovka. Las unidades de la 47ª División previamente rompieron varias líneas de defensa de las fuerzas armadas ucranianas. Luego, los asentamientos fueron completamente despejados, y los combatientes de fuerzas armadas de Rusia establecieron un punto de apoyo en ellos. Aún así, estos avances no han ganado profundidad a nivel de los avances de Donex, o por lo menos, capturó la atención tal cual fue Cheretine, o bien, Krasnagorivka, localidad que se ha sido acercada por los rusos de su flanco sur y este. El mismo Alexander Zyrsky ha comentado sobre esto, y básicamente ha reafirmado lo que muchos veníamos diciendo desde esas semanas, pues ha afirmado que el objetivo de Rusia es llegar a Kurakov y Prokops. Estos dos lugares son como los puntos neurálgicos que constituyen los centros logísticos más importantes en Donex, ya que están conectados por línea fera con la Divka y o Cheretine. Zyrsky afirma que, nuestra tarea en estas condiciones es mantener las líneas y posiciones ocupadas, utilizando a favor de artillería, drones de ataque y todos los medios para infligir pérdidas máximas al enemigo, agotarlo y así interrumpir los planes enemigos y ganar tiempo para la formación y preparación de nuestras reservas. Pero independientemente de las acciones de Zyrsky, es claro que el ejército ucraniano no puede enfrentar al ejército ruso en todas las secciones del frente, y en algún momento, alguna de ellas sucumbirá por mera inercia. Y es posible que, con el tiempo, Rusia aproveche ese colapso para lanzar su posible ofensiva desde las herentes de Bakhmut, a Divka y Marinka. Por eso es que los recientes avances pueden ser una suerte de preparación del espacio de batalla, una práctica que implica la organización y disposición de recursos y fuerzas antes de un enfrentamiento, y que tiene como objetivo maximizar las ventajas propias y minimizarlas del enemigo, creando condiciones favorables para el éxito en la batalla. Incluye acciones como el despliegue de tropas, la selección de posiciones defensivas u ofensivas, la construcción de fortificaciones, la disposición de equipos y suministros, y la planificación de rutas de acceso y retirada. El avance más probable podría darse en dirección de a Divka por la carretera H-20, y en dirección a Bakhmut por la carretera T-0504, conectando así de dos ejes hacia Konstantinivka. Esto tiene sentido, pues ahora mismo Rusia se encuentra a 10 kilómetros de la T-0504, en dirección a Prokops, y detener el control de fuego sobre ella, podría cortar o dificultar la comunicación con Konstantinivka. A su vez, desde Chasivyar, podrían avanzar en dirección a Oleksijevu-Durschkivka, cortando así la comunicación de Konstantinivka con Kramators, algo que ya habíamos afirmado durante la batalla de Bakhmut. Y hablando de Chasivyar, en el flanco norte, las fuerzas ucranianas aún mantienen un fuerte control sobre Grigorovka y Kalinovka, por lo que el avance ruso se ha visto obstaculizado, sobre todo por los contraataques ucranianos. En el área central, tras llegar a las afueras del microdistrito del canal, las tropas rusas han iniciado una feroz lucha por el territorio de la Escuela 77, aunque parece que aún no logran abrirse pasos hacia su interior. La situación es diferente más al sur, en la región de Krasny, Ivanovsky, donde las fuerzas armadas rusas han avanzado significativamente a lo largo de la parte azul de la reserva Stubki-Kulubovsky II, hasta alcanzar el hecho del canal Seversky-Donex-Dombas. De acuerdo a diversos informes, la reserva ha quedado prácticamente por completo bajo el control de las fuerzas rusas, hecho que se confirme indirectamente por movimientos observados en las tierras bajas. Esta conquista no sería factible si las fuerzas armadas ucranianas estuvieran presentes en la parte norte más elevada de la reserva. Y con esto en mente, según algunas fuentes, el grupo de fuerzas del sur de Rusia, actualmente desplegado entre Sivers y el área de Marinka, se estará agrupando para prepararse para nuevos intentos de avanzar hacia Chasivyar, lo que según explicaría, la ligera disminución de los ataques rusos en esta zona durante los últimos días. Así, el comando ruso podría ser intentado en avanzar hacia el sur de Chasivyar, en el área de Stubkovsky-Vilaora, para alcanzar los flancos orientales de Konstantinivka a través del flanco sur de Chasivyar. A pesar de esta aparente disminución, los combates son feroces, especialmente marcados por los constantes bombardeos de la aviación táctica rusa, especialmente aviones Su-25, que vuelan a ras de los edificios. Muchos hablan de combates a metros entre las tropas rusas y ucranianas, mientras las A-500 hacen temblar el suelo. Es una lucha feroz en la que los hombres de ambos bandos luchan por sobrevivir, o por lo menos, eso es lo que pasa con los soldados ucranianos y rusos, quienes luchan con gran ferocidad, pues se sabe, gracias a los testimonios de prisioneros de guerra y la intercepción de comunicaciones por radio, que hay mercenarios occidentales en Chasivyar y Slavyans, quienes se esconden en sótanos o trabajan desde la retaguardia, dedicándose a labores de reconocimiento y otras tareas menos peligrosas que el combate directo. Esta historia no es nueva, pues ya sabemos que muchos mercenarios occidentales se han llevado una gran sorpresa y decepción al ver que la guerra en Ucrania no es contra pastores de ovejas armadas con AK-47, y por lo tal, han optado por abandonar Ucrania, o bien, esconderse en la retaguardia. Un caso que compartimos bastante fue del grupo Mozart, cuyos integrantes se quejaban de los constantes bombardios rusos, hasta el punto de que terminaron huyendo de Ucrania, la situación no es muy diferente a sus días, con el bombardeo constante de bombas guiadas FAP-500, municiones de racimo RBK, y proyectil de 240mm el Meshkat contra las posiciones ucranianas. Y así es que personajes tales como Gavín Choupo, un mercenario francés conocido por haber servido a una legión extranjera francesa, murió por iras de metralla durante un ataque a las fuerzas armadas rusas cerca de Chasivyar. Esto coincide con un rumor que ha circulado en los últimos días en la prensa. Según el ASEAN Times, 1500 efectivos de la legión extranjera habrían llegado ya a Ucrania. Pero, como indicaba el profesor Ivan Kanshanovsky, académico que enseña en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa, en Canadá, no hay ningún tipo de corroboración de esa llegada, y el ASEAN Times no ofrece ninguna fuente. Por lo que todo indica que se trata de una noticia falsa, que podría parecer creíble únicamente por la escalada verbal y el constante cruce de líneas rojas en el que se encuentran la OTAN y Rusia. La realidad de la guerra, de una intensidad muy superior a la que ninguno de los ejércitos occidentales se han vivido en las últimas décadas, hace inviable un envío de un contingente que participe activamente en una batalla de trincheras para la que no están preparados, lo cual sería un más humillante para la OTAN. Pero, aun con esto, es imposible negar que ya debe de haber tropas occidentales en Ucrania, especialmente pequeños contingentes, de fuerzas que se conoce que se encuentran sobre el terreno tales como efectivos de inteligencia, y, según desveló Olavkyshkol, aquellos que participan en el uso de ciertas armas occidentales, como los misiles Storm Shadow. Pero dejando esto de lado y volviendo de nuevo al frente, las fuerzas rusas avanzaron recientemente al oeste de Adipka en medio de continuas operaciones, especialmente fortaleciendo las líneas ocupadas, desplegando reservas y estableciendo logística a través de Ocheretino y Novocalinobo, posiblemente para futuros avances. Por ejemplo, imágenes geolocalizadas publicadas el 9 de mayo muestran que elementos de la 44ª brigada de fusileros motorizados de Rusia avanzaron hacia el centro de Umanské, al oeste de Adipka, hacia el norte de la calle Soniaxna. Ya varias fuentes han afirmado que las fuerzas rusas se habían apoderado a la totalidad de Umanské. Otras fuentes también afirmaron que las fuerzas rusas avancieron hacia las afueras de Novopokokrovske, al oeste de Adipka, y en áreas de campo cerca de Netailove y Perbomayské, ambas al suroeste de Adipka, lo que en parte nos da la razón a lo que proponíamos en nuestro último video del frente, donde Rusia tenía como objetivo empujar las tropas ucranianas de Ocheretine y Netailove hacia la línea Voxa, que se ubica sobre el río del mismo nombre. Al verse acercadas por el río en un lado y las fuerzas rusas en los otros, las opciones de maniobra de Ucrania se reducirían drásticamente, pues esta disposición geográfica del terreno limitaría severamente su capacidad para recibir refuerzos o retirarse de manera segura en caso de un ataque intensificado. La situación puede ser peor, especialmente en el norte, si los rusos logran tener control de fuego sobre los cruces del río y los caminos que se desprenden de estos, pues no solo se restringirían el movimiento físico de las tropas ucranianas, sino que también podría utilizarse para acortar el suministro de recursos esenciales como alimentos, municiones y atención médica, aumentando así la vulnerabilidad de las tropas cercadas. Pero los problemas no terminan aquí, pues más al sur, gracias a georrequilizaciones publicadas el 9 de mayo, muestran que las fuerzas rusas han avanzado en el este de Krasnogorivka, al oeste de la ciudad de Donex, a largo de la calle Chakikovsky, la calle 1 de mayo y hacia Solnexni, Microrion y la calle Zapapna. Krasnogorivka, básicamente, está colapsando bajo la presión rusa del sur y desde el este. Los ucranianos, por supuesto, están intentando manejar la situación, no solo para defenderse, sino para contraatacar y actualmente, están tratando de rescatar a los ucranianos que se encuentran atrapados en la ciudad y por ello, han traído sistemas de artillería adicionales a la línea del frente con el propósito principal de bombardear a los rusos y así intentar ayudar a los ucranianos que están atrapados en el cerco. Sin embargo, ha sido imposible para los ucranianos coordinar sus acciones, pues parece que las fuerzas de la 59ª Brigada Motorizada de Ucrania han decidido abandonar sus posiciones en Krasnogorivka, sin recibir órdenes claras de las autoridades militares ucranianas. Esta es la segunda unidad ucraniana que abandonó sus posiciones en las últimas semanas, pues recordemos que la 105ª Brigada Mecanizada abandonó sus posiciones en el Cheretino, razón por la cual se tuvo que enviar urgentemente elementos de la 47ª Brigada Mecanizada a cerrar la brecha en la localidad. Pero, en este caso, en Krasnogorivka, además del abandono de posición de la 59ª Mecanizada, se cree que otras unidades ucranianas también podrían estar rodeadas en las afueras del sur y este de la ciudad, la cual está siendo atacada con fuego a la artillería y está siendo prácticamente reducida a ruinas, y solo aquellos que lograron evacuar son afortunados. Parece que el destino de Krasnogorivka ya está prácticamente decidido y su caída podría ser inminente, y eso nos indica que los rusos se están preparando para lanzar un gran asalto hacia Kurakov, aunque esa acción se llevará a cabo una vez que se haya asegurado el control total de Krasnogorivka. Es obvio que Rusia tiene un plan bien definido, ya que está trabajando para controlar las principales rutas de suministro en Donex. Desde Bakhmut están avanzando hacia la H-20, desde Ocheretine hacia la T-0504 y Prokopt, un centro logístico conectado por ferrocarril, y desde Krasnogorivka y Jehorivka hacia Kurakov, otro importante centro logístico que también está conectado por ferrocarril. Además, al sur han tomado también Nohomikailivka en dirección a Kostiantinivka, una localidad crucial que conecta con Bulegar. Sin embargo, muchos no tardarán en llegar a decir que estas localidades no tienen importancia y que Rusia solo está desesperada por avanzar, pues carece de lavadoras suficientes para consolidar sus ataques ante la llegada al apoyo de la OTAN. Eso sí, tampoco faltarán aquellos que digan que las buenas noticias son por el bando ucraniano. que las buenas noticias son por el bando ucraniano. Gracias por ver el video.